...enganchó Cristian Leves, medio de la compra de Olimpia que lo puede liquidar, el parche para Ángel Ordez, se metió Ortiz, está en el área, enganchó Ortiz, tocó, jugó al medio, el remate de Amarilla... ¡Gol! ¡Amarilla! ¡Gol! ¡Olimpia! ¡Olimpia! Tremendo contragolpe Francia Aria, recibió por el área, remató abajo y cruzado, qué bien corrió Ángel Ortiz, enganchó, habilitó, también se mostró Cristian Leves, la pelota fue para Amarilla, este definió por bajo y Olimpia ahora sí acaricia su primera victoria en el campeonato, Amarilla amplía la diferencia. ¡Olimpia 3, Guarani 1! Era el contragolpe que estaba buscando Olimpia, que lo intentaba, a veces con temor, por justamente la consecuencia de la réplica del equipo adversario, pero esta vez se fue Ortiz, serenó la pelota, se la dio a Amarilla y posteriormente este define con un tiro rasante que nuevamente queda muy cerca. Gracias. 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 Gracias.